Sandra, chulia que se pierde en desespera pero no desaparece Pero te vas y tú no estás cuando te llama mi boca Pero te vas y tú no estás cuando te llama mi boca Vamos Ay, entre tu boca, te compres lo de mis besos Mi dulce y mi locura, tu vida te respira también de tu amor Me traigo y sigo a tus brazos y sin pensar más en nada Puedes estar en mi cama, verte con mañanas te siente el amor Pero te vas y tú no estás cuando te llama mi boca Pero te vas y tú no estás cuando te llama mi boca Sandra, chulia que se pierde en desespera pero no desaparece Sandra, chulia que se pierde en desespera pero no desaparece Pero te vas y tú no estás cuando te llama mi boca Pero te vas y tú no estás cuando te llaman mi boca